El senador Hugo Richard tiene la luz a la palabra Antes, presidente Si pudiéramos No hay manera de que uno se anote dos veces Yo estoy en la parte de homenaje Espero que se me Deje ahí para una intervención en peticiones Le pido eso a la presidencia Por favor En la parte de homenaje Tenemos anotado su nombre, señor senador Gracias, gracias, muy amable En la parte de homenajes Otra vez, hoy me toca Hace poco hacía una intervención Despidiendo al compañero Músico, artista Víctor Pato Brites Y quince días después Tengo otra intervención Sobre la desaparición Hace ocho días De un De una persona inolvidable Y de un personaje inolvidable Hace ocho días Murió El compañero Alejo Pessoa Muchos lo conocen acá Decía Una figura del teatro Cuando se refirió a él No se puede hablar No se puede hablar Del teatro Si no se habla De Alejo Le pediría acá A los compañeros Si podrían bajar un poquito El tono de la voz No se podía No se puede hablar De Alejo Si no se habla Perdón No se puede hablar Del teatro Y menos del teatro popular Si no se habla Del gran Alejo Pessoa No se si la parte técnica Tiene ahí algunas cosas Por lo menos para Que tengamos presente Su figura Su enorme figura Su extraordinaria figura De Alejito Como le decíamos Muchos Queridos compañeros Y compañeras Del teatro Y Los artistas En general Hay otra Figura ahí De un título De un Si pueden pasar No se si Fue declarado Hijo de electo Si ponen el anterior Por favor Porque hay un título De uno de los Matutinos Que si yo creo Que refleja Con un título Y se Despidieron Al gran actor Alejo Pessoa Al que está acá A mi izquierda Sería ese título Decía Que una persona Había dicho Que la historia Del teatro No se puede contar Sin Alejo Él Llegó Prácticamente 50 años Dedicándose A esta pasión Era vendedor De libros Alejo Muchas veces Acá se lo vio Por los pasillos Vendiendo libros Y tuvo la Extraordinaria Posibilidad Posibilidad Porque Padecía De diabetes Y tuvo La extraordinaria Posibilidad Recuerdo Hace unos 10 años A través de una gestión Del senador Filizola Que el congreso Le había conseguido Una pensión Y yo Humildemente Heróicamente 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 Diría yo Con esa pensión Que le había Conseguido El congreso Alejo Pessoa Un héroe Civil Un héroe De la cultura Popular Era parte De aquella generación De los años 60 Conocida Conocido Como grupo Independiente Eh Parte del Teatro Popular De vanguardia Y en los años 70 Trabajó Con figuras Muy recordadas Muy queridas Como Rui Torga Piri Teatro Atiñe En fin No quiero hacer Realmente Humberto Bulino Moncha Suaga No quiero hacer Una referencia Muy formal De su compromiso Con el arte Y con el teatro El teatro nacional La cultura Popular Quedó Evidentemente Conmovida Con la desaparición De Alejo De Alejo Pessoa No quiero Sumar muchas Palabras Solamente Poner mi emoción Poner mi Recuerdo A esta figura Inolvidable De Alejito Del compañero Alejo Pessoa Gracias Presidente Gracias